Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que voy a contaros un poco cómo ha sido mi proceso de trabajo en esta ilustración en concreto. Si queréis saber cómo hice cada una de las partes os lo voy a ir contando conforme vaya pasando el vídeo y os recomiendo que os quedéis hasta el final para poder ver pues por ejemplo cómo he hecho el fondo, cómo he hecho algunos detalles. Bueno pues vamos allá. Cuando decidí hacer el reto de los seis fanarts ni siquiera estaba pensando en nada en concreto pero me encantó la idea de que la gente pues me propusiese algo del estudio Ghibli porque la verdad es que me he visto todas las películas y bueno pues todas me parecen demasiado hermosas pero de todas ellas si tuviese que elegir pues me quedaría con esta con Náusica en el Valle del Viento. Supongo que me veo reflejada en la historia tanto como por cómo está el mundo como por el espíritu de la protagonista y de la defensa de la naturaleza que al final al fin y al cabo es el mensaje de la película. Bueno pues como veis lo primero que he hecho que no aparecía en este vídeo es el boceto muy vasto de la idea que tengo fijándome en las fotos de referencia pues para ver cómo es cada parte de la ropa, cómo son los rasgos de la cara, la forma de expresarse y de posar de la protagonista. Después en una nueva capa hago la línea limpio y oculto las capas de boceto. Nunca las borro por si más adelante quiero cambiar algo que no me gusta. Después añado como habéis visto la base de color que es lo que estoy haciendo ahora. Esta base de color la hago normalmente con una selección pero en este caso no quería cerrar la línea porque me gustaban los pequeños huecos que quedaban, me había quedado un dibujo bastante expresivo y pues he preferido ir borrando la pintura sobrante a mano con paciencia y bueno pues una vez tengo la figura en una capa de pintura puedo ir seleccionándola cuando quiera pues para hacer cada una de las partes. Empiezo a dar los colores base con este personaje empecé por la piel y por el pelo. ¡Gracias! 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 que siempre va con ella al personaje este que suele estar con ella durante toda la peli así que lo que hice fue hacer una capa nueva una capa de boceto en primer lugar para ver cómo situarlo después hice el line up le di una capa de color de base y quité la línea de náuseca que coincidía con el zorro aún así tuve que retocar varias veces las patas porque me resultaba muy difícil que se entendiese la pose del personaje así que veréis que voy repitiendo varias veces la posición en la que está no 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 una vez terminado el color base empiezo a sombrear con un pincel de textura de carboncillo al que me he aficionado últimamente y lo mezclo un poco con los tonos medios que ya tiene la imagen en la cara añado varios tonos de naranjas y rosas para que se vea menos plana no 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 Pero por lo general el negro no lo uso nunca porque siempre tiende a haber tonos ligeramente menos oscuros que el negro puro. Y prefiero que quede una tonalidad más natural. Y al igual que con el negro, el blanco lo reservo también para puntos muy concretos. Pues algún brillo en alguna prenda de ropa, en este caso los zapatos. O por ejemplo para los ojos si es un estilo más cartoon. Como veis trabajo con muchísimas capas. Parece un poco desordenado pero prefiero organizarme de esta forma por carpetas. Y voy guardando la línea por un lado, el color plano por otro, las sombras por otro, las luces por otro. Siempre cambiando de capa cada vez que voy a una zona diferente. Y así puedo trabajar con tantas capas como quiera sin preocuparme. Porque cada cosa está en su sitio y está organizado según las carpetas. A veces incluso si trabajo con algo que tenga más elementos, pues separo, por ejemplo, cada uno de los personajes en una carpeta. Eso también es una forma con la que suelo trabajar. Y ya no tenemos, pues vamos a ver. Y ya between, ya tenemos, pues acuérdate a trabajar con el mar. me sirvo mucho de los colores planos que doy al principio para seleccionar por zonas y no salirme es una forma de acelerar el proceso aunque sí que te limita un poco a un estilo muy concreto de contrastes contornos muy marcados pero me gusta trabajar así y pues como veis no realizo tampoco todos los detalles con la línea o con estos contornos sino que los detalles más pequeños y los volúmenes los reservo para el acabado de sombras y así le doy profundidad al personaje por último si algún personaje tiene alguna zona con tonos rosados en la piel o pelaje esto lo suelo poner en una capa aparte para controlar todo el tiempo el tono y la transparencia que tendrá los ojos tampoco los dejo nunca totalmente en blanco siempre añado algo de grises o marrón desaturado para darle volumen y que haya sombra proyectada en el párpado los detalles de la cara como veréis también los suelo dejar para el final y termino de añadir algún punto más de saturación algún tono diferente para ojos nariz orejas boca y y y y El fondo normalmente lo trabajo a la vez que la figura, pero en este caso no tenía muy claro cómo iba a ser el fondo, ni siquiera si lo iba a hacer. Entonces lo preferí dejar para el final y cuando me puse a hacerlo fue un poco improvisado. No sabía lo que saldría hasta que empecé a definirlo y me di cuenta de que podía quedar bien. Me di cuenta de que podía quedar bien poner a las criaturas corruptas, a los omu, que aparecen en la película. Gracias por ver el video. Por último le añado la sombra proyectada a la figura. El fondo no quiero que tenga tanto protagonismo, así que lo dejo abocetado sin línea de contorno, con la pincelada incluso más suelta que la figura. Y pues esto es todo. Espero que os haya gustado este primer tutorial narrado. Es la primera vez que edito un video con mi voz de fondo porque no estoy muy acostumbrada a grabarme, pero espero que os guste y que os ayude. Y si estáis aprendiendo ilustración, pues hacedmelo saber en comentarios y si os apetece ver más videos como este, puedo seguir haciéndolos. Muchas gracias por verme y no olvidéis darle a like o suscribiros si no lo habéis hecho aún. Os dejo también mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, por si queréis seguirme por allí. Gracias.